hola qué tal todo un vídeo de jugando linux.com vamos a enseñaros cómo funciona OpenTrack con Elite Daggerous en esta ocasión juego con Proton vamos a activarlo como veréis este juego es muy importante el corrededor ahora mismo estoy atracado dentro de una estación vale y sí sobre todo como siempre simuladores las paneles en este caso tenemos dos paneles importantes de cada lado puedes usar también el teclado vale pero en algunas ocasiones pues sólo necesito echar un vistazo o hacer algo rápido no puedo mirar y sobre todo este juego es muy importante ver tu alrededor vale naves y cualquier otro obstáculo que necesitemos y mirando hacia dónde vamos vamos a despegar vamos a dar una vuelta bueno olvidé decir que OpenTrack es una herramienta para seguir la cámara del videojuego con el movimiento de tu cabeza por ejemplo cuando despegamos en este caso estoy un poquito cerca de la entrada aquí podéis ver la estación y siempre hay alguna nave rondando por aquí entrando saliendo hay tráfico de tanto la entrada como al salir como voy mirando voy mirando pues que tengo a mi alrededor vale cuidadito una vez fuera puedo disfrutar de esta pista maravillosa pero igualmente bueno ahí puede haber naves entrando saliendo y cuando giro hago giro hago hago ahora me miño giro vea acaba de pasarme una nave y no me he dado ni cuenta pues es importante no ver lo que tiene alrededor cuando estás mirando hacia dónde va tiene el escáner aquí no nada pero siempre es importante ver hacia dónde voy dónde está la entrada de un sitio pista aterrizaje o en un combate vale imaginaros yo ahora cojo voy a apuntar uno a ver a ver hay alguno por aquí por ejemplo no pues si lo sigo yo estoy girando por aquí y quiero ver hacia dónde va lo sigo lo sigo estoy mirando hacia arriba pero quiero ver dónde va él vale pues a ver que es la autoridad no me lo vaya a comer veis voy siguiendo para dónde va esto en un combate o cuando necesito seguir alguna nave algún punto una carga el juego si una vez que como había dicho una vez que os acostumbra a jugar con algo así en un simulador es muy difícil uy que me equivoqué el botón que me los cojo es muy difícil pues dejar de usarlo porque pasa a estar vamos a pausarlo vamos a pausar vale ahora no estoy usándolo y claro estoy limitado a mirar hacia adelante puedo mirar los paneles con los botones pero pues estoy viendo mi alrededor me estoy fijando en el radar en el escáner pero bueno ni mucho menos lo mismo vale hay que poder estar mirando y tal por ejemplo quiero rápidamente solicitar aterrizaje y ahora para acercar a la puerta voy mirando que no haya ninguno por aquí entrando es muy común en algunas estaciones ahora mismo aquí no hay mucha gente pero normalmente hay pues naves entrando incluso en cola y se necesita bueno echar un vistazo ¿vale? hacia donde a ver donde tengo que aterrizar por ejemplo el aterrizaje la 21 miro por acá y además de este juego oye tiene una ambientación espectacular funciona muy bien en protón y como estoy viendo esta herramienta con los juegos de protón va muy bien esto ha sido todo espero que haya ayudado a ver cómo funciona OpenTrack en un juego con protón en este caso con Elite Dangerous jugando en Steam está muy 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 bien y además es muy útil adiós hasta la próxima